En el marco del Día Mundial de la Alimentación que se conmemora cada 16 de octubre, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, recomienda la aplicación de nuevas prácticas agrícolas que dañen menos al medio ambiente, así como hacer cambios de hábitos en el consumo de alimentos. La FAO propone que haya más consumo de legumbres y leguminosas, sobre todo en las grandes urbes donde los estilos de vida llevan a los citadinos a consumir más comida rápida, mucha carne, cereales y carbohidratos. Las legumbres y leguminosas, además de ser una importante fuente de proteínas, tienen una gran capacidad de adaptación al cambio climático y sobre todo requieren menos consumo de agua para producirse. Para obtener un kilo de lenteja solo se requiere de 50 litros de agua, mientras que para obtener un kilo de pollo se necesitan 4,325 litros. Todo alimento que llega a la mesa pasa por todo un proceso de producción, recolección, distribución y comercialización. Por ello es importante que el consumidor analice toda la cadena y valore el costo que paga la naturaleza por darnos qué comer. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex.